Bueno chicos, una invitación, sí, a hacer algo que tiene que ver con el humor. ¿Qué mejor que tomarse la vida con humor, no? Ponerle la mejor cara a todos los días. También empezar a aceptar un poco el... Aceptar un poco esto del ridículo, reencontrarse con su niño interno. Todas las cuestiones artísticas tienen que ver un poco con esto. Leo, da clase ahí seguro, Leo. Bueno, a Leo le iría muy bien ahí, por ejemplo. Lo que les voy a presentar tiene que ver con la Academia del Humor y Clown que dirige Adrián Giampani que tiene abiertas sus inscripciones ya para esta segunda mitad del año. Vemos la nota. Ya hace dos minutos que estamos trabajando en Rosario, así que una larga historia. Y sí, volvemos a abrir inscripción ahora desde agosto para los talleres de Clown. De los que puede participar cualquier persona con o sin experiencia. No hace falta tener experiencia teatral. Bueno, el Clown es una técnica teatral que lo que permite es iniciar, digamos, como acercarse al juego propio. Recuperar algo del juego infantil, personal. Poder divertirse con el propio ridículo y también generar un vínculo intenso con el público. Es una manera de acercarse al humor, empezando por lo propio, empezando por poder reírse de uno, que es lo más saludable. Así que aquel que tenga ganas de incursionar sobre eso, la inscripción está abierta, por supuesto. Hay gente que viene concretamente por la técnica teatral y hay gente que viene por algo personal, por un espacio, por encontrar un espacio más lúdico, algo de juego para desenchufarse. Algunos llegan a buen puerto, otros se quedan con una sensación de que a lo mejor no es el momento, que también puede ser. Lo que nosotros hacemos, insisto, es acompañarlos en ese proceso para que no se sufra tanto. Pero los que logran pasar ese... hay garantía. A mí me da ganas de decirle, quedate que lo vas a hacer. Está firmado, está garantizado. Pero cada uno sabe también sus cuestiones personales e individuales. Son los tiempos de cada uno, pero por lo general siguen, sí, sí. Bueno, ahí estaba. Entonces, para todas las edades, adultos mayores, adultos, jóvenes, y para animarse un poco a enfrentar las cosas. Casi un terapio, digamos. Y hablar, sí. Le ayuda mucho la nariz. ¿La nariz de pajazo? Fuera de broma, te despoja de alguna manera. Te desinhibe. Sí.